Con esta colocación de depósitos de basura, pretenden reducir la contaminación en las calles de este municipio. Salmolonga es un municipio que está pasando por momentos muy difíciles, en el cual ya hemos visto que en dos tormentas tropicales ha tenido muchos desastres, especialmente en la parte baja. Queremos comentarles que las partes altas últimamente han estado talando muchos árboles. Y también los agricultores, por otra parte, se han despreocupado por volver a sembrar árboles. Ellos, al contrario, para sembrar cebolla, zanahoria, tienen que aflojar la tierra. Y al momento de aflojar la tierra, pues esta queda débil. Y cuando vienen las tormentas o viene el agua, viene a lavar todo lo que es la tierra. Y sobre todo, también otro problema grande es la basura. Mucha gente tiene la falta de educación en el cual pueda buscar un recipiente en donde proporcionar la basura. Lo que ellos hacen es comer un banano, comer una galleta e inmediatamente al piso la basura. Entonces nosotros hoy quisimos hacer una concientización y sí logramos que una buena parte de estudiantes participaran con nosotros. El objetivo principal y el eslogan que manejamos es que tú puedes cambiar Almolonga. Y lo vamos a cambiar mediante nuestros actos y nuestras actitudes. Pues nosotros estamos coordinando con empresas acá en el municipio de Almolonga. Tuvimos el apoyo de Agua Pura Salvavidas, en el cual nos donó 12 recipientes grandes de basura, escobas y trapeadores. Y también otra empresa que está acá situada en Almolonga, como es Ban Rural, nos regalaron 20 botes de basura que se van a instalar en los postes. Específicamente en lugares estratégicos, porque recuerden que a veces cuando no nos cuesta una cosa, pues rapidito la destruimos. El propósito fundamental es que los alumnos se eduquen, la población se eduque y que cada uno de nosotros busquemos el bien común. Con imágenes de Roberto Rojas, informó para Primera Línea, José Diego Puak.